Tengo un corazón Tengo un hombre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Vaciar esta locura Mojado en ti Por siempre puede ser mi amor porque quiera Y hacer siluetas y amor por donde quiera Mojado en ti Gracias por ver con el arco de llena